Las panaderías enloquecerán después de ver este video. Es tan simple y fácil de hacer. Vas a necesitar unos 900 gramos de yuca. Procedemos a partirla por la mitad y a sacarle la parte del centro. Como la yuca trae mucha tierra, tiene que lavarla bien antes de hacer este procedimiento. De inmediato vamos a picarla en pedacitos bien pequeños. Esto lo hacemos para que no se vaya a estropear nuestra licuadora. Puedes picarla del tamaño que desees dependiendo la licuadora de la velocidad que tengas. Si tienes una licuadora que no es de mucha velocidad, pícala en los pedazos más pequeños que puedas. Terminado este paso, vamos a la licuadora y vamos a ir añadiendo toda nuestra yuca. No sé de qué país me estás observando, pero si no es mucha molestia para ti, me encantaría saberlo. También vamos a poner media taza de azúcar y tres o cuatro huevos, que pueden ser de gallina o de gallo. Le agregaremos también dos cucharadas de mantequilla. Preferiblemente que sea mantequilla porque es mucho más saludable, pero si tienes margarina también se la puedes poner. El líquido que vamos a utilizar será leche, así que vas a añadir leche hasta cubrir toda la parte de arriba de la licuadora y que la yuca quede toda cubierta por completo. Esto facilitará su licuado. Estaremos licuando alrededor de cinco minutos o hasta que la yuca esté completamente triturada. En este punto, si te quedó algo de yuca, también se lo puedes ir añadiendo poco a poco. Si tu licuadora es un poco más pequeña y menos potente, puedes hacer este proceso en dos licuados. Así te quedará perfecto. Después de triturada la yuca, añadiremos una taza entera de queso, que puede ser mozzarella o el que tengas en casa. Y terminamos de batir muy bien. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y dime de qué parte del mundo me ves. Llevamos al morde previamente enharinado y engrasado para que no se vaya a pegar. Aprovecho para saludar a Jesucita Zancar, que nos mira desde Honduras. También a Nereida Almanzar, que nos mira desde la República Dominicana. El último paso que haremos será añadir queso mozzarella por encima y cubrirlo muy bien para que nuestra deliciosa receta quede doradita por fuera, pero bien, bien suavecita por dentro. Es hora de llevar al horno, así que vamos a llevar al horno de 40 a 50 minutos o hasta que nuestra deliciosa receta esté así, bien doradita. Y mis amores, miren qué delicia hemos hecho en el día de hoy. Es obvio que las panaderías no van a querer que tú sepas esta receta. Solamente falta bortear y disfrutar. Esto es delicioso. Me gustaría saber si has hecho esta receta antes o cómo le llaman en tu país. Para mí es una de las mejores recetas con yuca que he hecho. Pero me gustaría saber tu opinión, así que dime qué calificación le darías del 1 al 10. Y no te olvides de llevarla a alguien más.